¡Pequi! ¿Quieren ver la Pequi? ¿Quieren ver la Pequi, culiado? Espérate. Quieren ver la Pequita. ¡Uy! ¿Quieren ver la Pequita? Calvo, no hay nada acá. ¡Ahí está la Pequi! Sigue triste porque... porque está la perra abajo, entonces como que ahora la tengo acá en cerrar. No puede hacer nada, no puede salir. Está triste. Está muy triste, güeyón. Está muy triste esta gata. ¿Sabes qué me da pena? De verdad me da pena. Como que tiene depresión, güeyón. La perra ya... No va a estar para siempre. Pero la Pequi ya cambió, güeyón. Esta... esta... güeyona era... Bueno, daba miedo, daba miedo. Y ponía respeto. Ahora no más que una gata guatona tirada en el piso, esperando que se vaya la perra, que es un pudul, güeyón. Te creo que fuera como un pastor alemán, pero un pudul, culiado. ¡Pequi! ¡Pequi! ¡Pequi, mírame! ¡Soy! ¡Está en cilera, güeyón! ¡Por las chuchas! ¿Sabes qué? Ni siquiera... Voy a hablar mientras enfoco a la Pequi. ¿Les parece? ¿Les parece un buen contenido esa mierda? Pequita, ¿cuándo vas a dejar de ser una sollera? ¿Conchitumare? ¿Cuándo va a dejar? Espérate. Espera un poquito, güeyón. Ya, ahí voy a enfocar la Pequi mientras hablo mis mierdas. ¿Les parece, güeyón? La Pequi. ¿Les voy a contar? La Pequi. ¿Qué es lo que hace la Pequi? ¡Mira, no, no! Tampoco hay gracias para el chat. Si ya... Ya no... Bueno, Pequi, ya te me caíste, güeyón. ¿Tienes que te duchas? Ah, porque tengo la... La C9... No, espera, deja sacarlo entonces, pero... Puta la weá, güeyón. Es que tengo la C920, culiado. Tengo la C920, inserado. Otra escena, culiado. Pequita. Pequita. Mírame. Pequita, mírame. Pequita, mírame. ¿Cómo haces? Un chat, ¿alguien sabe cómo puedo hacer...? Aparte es que el chat... La drogamos. Le echamos... Le echamos hierba apagado. Y la conchitumare... Bueno, se recuperó por dos segundos. Volvió a ser ella. Ahora está muerta de nuevo. Así que no sabemos qué hacer, güeyón. Está de auxilio. Bueno, ¿cómo recupero el honor de esta gata? ¿Cómo recupero el honor de esta gata, güeyón? Le va a tirar una weá, ni siquiera se va a desmutar. Le va a tirar un calcetín de weá, ni siquiera se va a mover. Porque está muerta. Está muerta por dentro o está muerta por fuera. ¡No se mueve! Si es tan tonta, más. No, no, no quiere. ¡Pegui! Hola, Pegui. ¿Cómo está, Pegui? Hola, Peguita. Directo de la weá, culiado. Ahí está mi gata. ¿Quiere un...? No, no te vayas ahí, pues, güeyón. No, no, acá hay esta mierda, Pegui. ¿Te queréis salir? ¿Te queréis ir? ¿Peguita? ¿Por qué yo te saco? ¿Te queréis ir? Ya, Pegui, nunca está ahí. Por favor, güeyón. Pegui, no te vayas. Pegui, te queremos. Pegui, quédate con nosotros. No te vamos a molestar. De verdad que no te vamos a molestar, por su soyera. De verdad que no te vamos a... Bueno, dicen que de tal... Dicen que el dueño es el gato, ¿eh? Cualquier weá no lo aprendió de mí. Cualquier weá fue la cinta. Yo no tengo... Yo, chat. Yo no tuve... Yo no quería esta gata. Yo no la quería. Yo no la quería, chat. Y ya me miraba nomás. Gente, ¿qué puedes verlo en Instagram? Uh, shit. Subelo al... Subelo al... Al raíz, por favor, güeyón. Me encantó tu gato. Ah, no conocí a la ve que no está... Me estoy weando. Chat, la ve que es la gata más famosa de Chile. La gata más... Más influyente. Y... Y épica de Chile. De verdad, culiado. ¿De qué parte de Chile, Eris? Soy de... Oh, shit. Soy de... El Maule. Épico. Chat se quiere por ahí, güeyón. No le puedo negar la salida, culiado. De verdad, no le puedo negar la salida, chat. Lo siento mucho, güeyón. La verdad es que... Es que, güeyón, me da pena. Me da pena. Pero capaz que esté el perro. Capaz que esté el perro, güeyón. Chito, güeyón. Espera. Le voy a abrir. Pero no sabemos lo que hay detrás de esa puerta, güeyón. Ya, chat. Le voy a abrir la puerta, güeyón. Puta la güey. Espérate. Chat, le voy a... Le voy a abrir, pero no sé lo que va a pasar, güeyón. Ya, Peggy. Vamos. ¿Se vio algo? ¿Qué se vio? ¿Se vio algo de mi casa? Se eligió mi casa, culiado. ¿Aló? ¿Por qué? ¿También? ¿Qué pasó? Clip, puta. No se puede. Chito. ¡Májate! Ey, ¿cómo están? Bienvenidos.